En Monómeros siempre hemos estado convencidos del papel que tenemos como empresa en la construcción de un mejor país y el desarrollo sostenible del planeta. Es por esto que en cada acción que tomamos, en cada proyecto que emprendemos para crecer en nuestro negocio, nos empeñamos en hacerlo bien, con ética y responsabilidad social, buscando siempre el beneficio mutuo con nuestros grupos de interés. Nuestra invaluable gestión 2021 resume el valor que generamos en materia económica, social y ambiental. Presentamos Informe de Sostenibilidad 2021. Monómeros siempre.